Bueno, muy bien. Vamos con Roberto y la pelea entre el gobierno y la... ¿Pelea? No sé si es pelea. No, fuerte. Un conflicto institucional de escasísimos antecedentes en la Argentina, de inciertos resultados y, como vamos a ver, de muy compleja salida. Lo que se sabe y lo que ocurrió entre anoche y hoy, anoche veíamos el comunicado del presidente Alberto Fernández decidiendo desconocer el fallo de la Corte y recusar a los integrantes. Esto fue cuestionado por todo tipo de juristas. ¿Por qué? Porque a un tribunal se lo recusa antes de que dicte una sentencia, no después. O sea, la supuesta imparcialidad o demás está en juego antes de que se dicte la sentencia y no después. El otro tema es que plantearon, Elisa Carrió, el bloque de República Unida, López Murphy, planteó una serie de denuncias penales porque consideran que el presidente está violando los deberes de funcionarios públicos. Parece ser un deber elemental el de cumplir con los decretos de la Corte. La Constitución es clarísima respecto al tema de que los fallos de la Corte son inapelables, la máxima instancia judicial y, por lo tanto, quieren que los tribunales ordinarios analicen la conducta del presidente. Pero también hay un pedido en el Congreso, un planteo para que haya un juicio político. Los constitucionalistas sostienen que hay una causal de juicio político. Un presidente que desconoce la Constitución puede ser removido. Esto es inviable políticamente. ¿Por qué? Porque el Congreso está prácticamente repartido por mitades, hay una situación de paridad casi absoluta en la Cámara de Diputados y hay un levísimo predominio del frente de todos en el Senado que haría imposible esos dos tercios que exige la Constitución para una destitución a través del juicio político. Pero ¿por dónde podría destrabarse tal vez el conflicto? Bueno, por lo que planteó hoy Horacio Rodríguez Larreta, que le reclama a la Corte acciones concretas para cumplir la sentencia. ¿Qué son acciones concretas? Que le embarguen. Así como un deudor no paga algo que debe, viene la justicia, le embarga, le ejecuta los fondos y con eso se pueden, digamos, cobrar. Bueno, ese es el reclamo que le está planteando el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Corte, que por ahora dejaría pasar la fiesta, dejaría pasar enero y recién volvería a meterse en esta cuestión que ha generado, como decíamos, un conflicto de escasísimos antecedentes. Bueno, está en línea el diputado nacional López Burfi que lo denunció hoy Alberto Fernández, ¿no? Por abuso de autoridad, es la figura. ¿Lo tenemos en línea? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué es lo que se lo acusa? ¿Qué delitos estaría cometiendo el presidente con este desconocimiento del fallo de la Corte? Yo diría que el principal, cuando usted desconoce el fallo de la Corte, es un delito de desobediencia, ¿no? O sea, usted no puede desobediencia a una orden judicial y menos una orden que emana del Supremo Tribunal. Eso nunca ocurrió y yo creo que forma parte de algo que nos hace mucho daño. A mí me parece que lo lógico hubiera sido cumplir el fallo y luego, dado que es un fallo, es un amparo, es para que no se siga haciendo daño, presentar los elementos de juicio que fundan la posición del gobierno. Bueno, porque el fallo no está, no cierra en la cuestión del fondo. El fallo simplemente, después de dos años y medio, de suspender la distribución de los pagos de coparticipación, dice, bueno, esto hay que ponerlo en cierto orden. No le da la razón a la ciudad ni al gobierno nacional, sino que encuentra un punto, si usted quiere, intermedio. Y en el fallo mismo dice, provee a los elementos que sustentan su posición. Ahora, ahí es donde está el problema. El problema no es un problema de opinión, es un problema de elementos. Es decir, la Constitución establece que cuando el gobierno federal transfiere una responsabilidad a una ciudad federada y autónoma o a una provincia, tiene que proveerle los recursos. Puede ser la transparencia de responsabilidad y gastos sin recursos. Entonces, toda la cuestión acá es qué estimación de gastos y recursos se hace. No estamos hablando de si a uno le gusta o no le gusta. Es una cuestión establecida constitucionalmente y no se puede violar. Y el debate no ha ido a lo largo de esos puntos, sino ha ido sobre opiniones que es infantilismo. Que es qué me gustaría a mí como fuera el mundo, o cómo me gustaría a mí que fuera la Argentina, o cómo están distribuidas los atributos geográficos. Por eso no es el punto. El punto constitucional es si se transfieren gastos y responsabilidades, por ejemplo, la seguridad, a la Ciudad de Buenos Aires, hay que proveerle, hay que transferirle los recursos. Y la cuestión es medir eso y todo no. Ahora, lo que dice Alberto Fernández, Ricardo, es que no tiene plata, ¿no? 180 mil millones de pesos, no están previstos en el presupuesto, serían para darle... Pero si se los sacó, si se los sacó a la Ciudad... Pero se los dio a la Provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que podrían restituirse? Y además están viendo que devuelva menos, no la totalidad. Ahora, esos fondos que se le quitaron a la Ciudad de Buenos Aires fueron a la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué debiera hacer ahora el Gobierno Nacional? ¿Quitárselos a Buenos Aires de modo parcial? Tiene que hacer lo que corresponde, ese es el punto. Hacer lo que corresponde, nada más. Tiene que hacer lo que la Constitución establece. Usted no puede decir, mire, a mí me pasó que yo se me ocurrió que favorecer a un gobierno que es parecido al nuestro y entonces le quité a otro gobierno que fue electo por una mayoría social o intelectual diferente de la nuestra. Y en esas condiciones quiero cambiar el destino. Usted no está autorizado constitucionalmente a hacer eso. Eso lo dice la Constitución. ¿Y usted cree que es viable hacerlo eso? Totalmente. La pregunta de Laura, respecto a si la Provincia de Buenos Aires no se quedaría con esos fondos que están destinados justamente a solventar parte de su fuerza de seguridad. Bueno, las tendrá que proveer de otro lugar. Como ocurren estas cosas, ¿no? Tampoco es mucha plata, ¿no? 180 mil millones de pesos anuales. Tampoco es mucha plata, eso es... Aguárdeme un segundo. Ya los atiendo, estoy en otra llamada. La pregunta es, Ricardo, si es factible embargar esa plata. Es factible embargarla, ¿verdad? Absolutamente. No solo embargarla, sino que todos los funcionarios del Presidente de la República, Jefe de la República, Ministro de Interior, Ministro de Economía, Secretario de Hacienda, Presidente de la Comunicación, Jefe General, Ministro de Departamentales, empleados, todos pasan a ser cúmplices y no hacen lo que corresponde. Y le cabe una denuncia penal, ¿no? Porque el Presidente tiene fueros, pero Batakis, por ejemplo, que no cumple una orden... Bueno, pero es que a nadie se le ocurre que usted no va a cumplir un fallo. Usted puede acordar o desacordar con el Presidente de la Corte. Él es un constitucionalista. Es un profesor destacado de derechos constitucionales. Es un tratadista. Ha sido constituyente. Cristina Fernández de Kirchner, Méstor Kirchner, fueron los que escribieron esta parte de la Constitución. De hecho, saben, me ven, de qué se trata. No se puede jugar. ¿Por qué pensan tanto la cuerda, Ricardo? Porque hay un problema y lo agravan todavía más, desconociendo el fallo de la Corte. Bueno, yo diría... Si usted sabe por qué yo no voy más fuerte todavía, porque estoy esperando que actúen con racionalidad. Y la racionalidad es esa. Es justamente contestar de acuerdo a lo que la Constitución establece. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Y qué implicaría ir más fuerte? La Constitución establece una cosa muy clara en este punto. Que usted no puede violar... No le puede sacar a Córdoba los recursos porque se encaprichó y no le gusta a Chiaretti. No se lo puede hacer eso. No es que no puede porque se comporta bien. No puede porque está constitucionalmente limitado eso. ¿Se da cuenta? Usted no le puede sacar a Córdoba porque le molesta el gobierno de Córdoba. El nuestro es un federalismo de concertación. El fallo en ese sentido. Yo creo que los provincias que se pusieron lo bien más del caso. En realidad, el caso fortalece la autonomía de las provincias frente al gobierno federal pone freno a los excesos. Pone freno a que un patán decida embromar a una provincia para dirigir a la otra o quedarse con los fondos para el gobierno federal. No lo puede hacer. Bien. Bien, Ricardo. Le agradecemos esta conversación. Es una cuestión... Entendamos. No se trata de que usted busque excusas. Se trata de que usted cumpla con la legalidad. Habla de la provincia de Bogotá. Tiene muchas formas de arreglar eso. Entre otras, hacer fuerza para que hagamos la nueva ley de coparticipación. Muy bien. Gracias, Ricardo. Porque parte del problema es que tenemos un federalismo que no cumple con la Constitución. Y ahora explotó. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted por atendernos. Bueno, cambiamos de tema.